Bueno pues hay chismecito, hay contexto en esta ocasión alrededor de Adrián Marcelo el hermano de leche pues han estado muy en medio de la polémica, ya se había anunciado supuestamente que le iban a quitar su programa y ahora 100% oficial confirmado por él mismo con el siguiente tweet vamos a ver qué fue lo que puso Adrián Marcelo el siguiente miércoles es mi último programa en Multimedios han sido 10 años de gratas experiencias y un inmenso aprendizaje estoy seguro que volveré porque el cariño que reciben de quienes consumen TV abierta no lo encuentras en ningún otro lado me llevo a la mejor escuela y el haber conocido a personas maravillosas Multimedios es y será parte de mi vida siempre nos veremos pronto con la promesa de intentar darle respuesta a la mejor pregunta que aprendí al hacer mi paso por el canal como vamos a sorprender hoy hasta pronto Multimedios y pues ahí podemos ver esta foto que publica y de ahí se responde a sí mismo Hey Televisa Monterrey, mándame mensaje pues tal vez esto es parte de los movimientos estratégicos que está haciendo este, ¿cómo se llama? TV Azteca porque me parece que ahorita TV Azteca ya compró Multimedios ayer hubo una conferencia o algo así de TV Azteca y se ve que Grupo Milenio, Multimedios y todo ese conglomerado de medios de información ya le pertenecen a TV Azteca hace como dos, tres semanas llegué a ver el programa de Adrián Marcelo y dijo, no pues ahora aquí hay menos gente porque se están haciendo recortes presupuestales y pues es lo que hay yo creí que lo decía broma o algo así pero no, sí se vio que había menos gente en su programa y pues ahora se confirma al 100% que ya va a tener su última emisión el programa de Adrián Marcelo presenta coméntame aquí abajito en los comentarios ¿tú qué opinas? ¿crees que lo quitaron por simple estrategia? ¿van a poner un programa a ver si jala más? ¿crees que Adrián Marcelo pues no se adaptó tan chido a la TLRG? yo siento que sí o sea yo siento que por popularidad no es porque es bastante popular y pues a la gente le gusta y yo creo que sí muestra los resultados pero pues tal vez es tema de ideales tal vez TV Azteca no quiere que que alguien funable como Adrián Marcelo esté en sus filas y sobre todo que se va a etiqueto a Televisa no etiqueto a TV Azteca Monterrey se puede ir para allá pero no es el caso entonces seguramente sí va por este rollo de este movimiento entre Multimedios y TV Azteca o simplemente como él dijo antes hay recortes presupuestales y ahorita ya tal vez en alguna negociación de contratos ya no le convino a Multimedios seguirle pagando lo que le pagaba o pagarle más ahora que lo exigieran a Marcelo no sé ya me dejarás tu opinión en los comentarios de por dónde va todo esto y pues nada sin más que decir yo despido el video en los siguientes agradecer tu suscripción que estamos a punto de llegar a los 17 mil suscriptores ojalá pronto lleguemos a los 20 mil y pues ya casi estamos por llegar a los 3 minutos vamos a esperar un poquito para que la agrada el señor Facebook que también nos recomiende yo sí creo que que este rollo va más por el tema de de lo políticamente incorrecto que puede llegar a ser Adrián Marcelo en mi opinión ya me dejarás tu opinión y más gracias gracias ¡Gracias!